If there's a guy, why'd he make me? All of these flaws, is all that I see. If there's a guy, I don't believe. Someone as perfect as you would love me. God damn it. You were the shadow to my life. Did you feel? Hola como estas y bienvenido a otro video de Nota es tu nota scout. Vamos a comenzar. Un jamboree scout mundial es un gran campamento de scouts provenientes de todo el mundo. Se realiza cada cuatro años su nombre hace referencia a una antigua expresión anglosajona que refiere a una reunión ruidosa, que era la idea que tenía el fundador del movimiento Robert Baden Powell de un encuentro masivo de scouts. Un jamboree scout mundial es un gran campamento de scouts provenientes de todo el mundo. Se llama Moot a un gran campamento o reunión de scouts mayores de 17 años. Esta denominación fue escogida por el mismo Robert Baden Powell, fundador del movimiento scout en 1931. Un Moot puede ser nacional, regional o mundial. Los Moot mundiales atraen a gran cantidad de jóvenes scouts mayores de 17 años de todo el mundo. Llegados para el mundo. El plan de los movimientos medidores de 17 años. Los Moot mundiales atraen a gran cantidad de jóvenes en línea de práctica para un gran cantidad de jóvenes. El plan de los movimientos de la zona de los movimientos tiernos han sido autonómicos en la zona de la zona de la zona. El plan de los movimientos cubos se enfrentar a un gran cantidad de jóvenes en las comunidades. El plan de los movimientos habilitados serán las comunidades a la ciudad. El plan de las áreas que se aplican a la zona de la zona de la zona de los movimientos y robertor. Gracias por ver el video. Los eventos scout que dan una magnífica experiencia como este de la región Interamericana 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina